buenos días oye hace tiempo que no hacemos vídeo de taller así movidito ha habido mucha mucho tipo de vídeo mucha bla 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 de pruebas de motos de en fin diferentes cosas así que lo que pasa lo que pasa es que hoy es viernes es viernes y como tengo aquí un par de cosillas que no están mal digo va vamos a hacer un vídeo de taller lo que pasa es que será muy cortito hoy pero lo enganchó con el lunes y ya es viernes nos vamos vamos ya adiós buenos días comenzamos vídeo de taller solo solamente tengo que hacer una apreciación es pequeña es pequeña tengo un móvil nuevo me he comprado un google pixel 9 x l pro es así creo que sea más así todo esto largo y se ve muy bien ya lo estáis viendo se ve muy bien pero tengo un problema tengo problema y es que el samsung que tenía antes cuando te estoy grabando así con la cámara frontal tenía un botoncito para darle la vuelta a la cámara y mirar por el otro lado en este no me deja este no la tiene entonces este tramo que te estoy grabando conmigo delante si quiero enseñarte lo que tengo allí por ejemplo el motor este tengo que cortar y darle la vuelta al otro lado a ver pero vamos a dar al pause pero pausa no no es que creo que ya lo he leído que no se le puede dar la vuelta móviles este google google pixel 9 pro xl los de google soy gilipollas como no le ponéis un botón teóricamente teóricamente es la mejor cámara que se sigue sí pero que no me cuentes tu vida pero no me puedo dar la vuelta corta estamos de vuelta ya le he dado la vuelta tengo que estar así no lo bueno es que con el gimbal como el gimbal gira pues haré que gire el gimbal bueno como el vídeo como el vídeo de el desmontaje bueno cuando sacamos el motor de la vf 500 de islefonso tampoco ha sido un vídeo que se haya visto especialmente mucho entiendo yo entiendo que el mundo de la mecánica mecánica no es lo que más le gusta a la gente a la gente le gusta hoy tiene un problema y no arranca lleva cuatro meses metida en un taller le han además el dueño cuando ha ido dos veces le han pegado es la sangre la sangre es lo que más le gusta a la gente yo eso lo entiendo como aquí no ha habido sangre y la mecánica es un poquito más eso pues tampoco se ha visto demasiado y lo entiendo entonces tenía intención de hacer un vídeo exclusivamente de lo que es este motor pero es absurdo porque no es algo que la gente demanda así que bueno lo vamos a ir metiendo en el vídeo de taller y tal y ya está si recordáis dije que a este motor le tenemos que cambiar las cadenas las cadenas de distribución porque pues por tiempo y sobre todo porque el dueño y el defensor ha dicho me cambian las cadenas y punto máquina pues a las cadenas se van a cambiar pero le encontró una cosita tonta 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 y es que el tiro que ha pegado el defonso el tiro que ha pegado el defonso no está mal tirado no está mal tirado la moto tiene puesto los tensores de la distribución que todos los que saben de las motos de ondas saben que el tensor es este que está aquí dentro está aquí dentro del motor bien le he quitado el puente con los cuatro tornillos no vean los tornillos que lleva sabes le he quitado el puente nada más para tener acceso a la cadena de la distribución y está puesto el tensor y no no le pasa nada está bien pero está un poquito estiradita no mucho pero un poquito estiradita así que eso cuando pongamos las nuevas esto no puede estar así que por un lado el tiro que ha pegado el defonso de cambiarme las cadenas de distribución es bueno está bien pegado así que esto lo voy a hoy voy a abrir el motor y voy a dejar las dos culatas ya abiertas bla 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 todo esto me pongo con ello hoy desde valencia nos la trajeron desde valencia el pere que se llama así el dueño del pere nos ha traído está esto es una esfera porque es una piallo esfera pero que tiene las pegatinas de skipper que habla conmigo ya estamos la gente que me llama y luego pues es una esfera con pegatinas de skipper yo esto no lo sabía pero me lo ha dicho david que dice esto no es una skipper lo que soy una skipper que no es una skipper lo hemos buscado en internet y es una esfera realmente bueno pues el dueño de esta moto nos ha pedido que le pongamos que le pongamos una preparación tocha cigüeñal un hasil el cigüeñal no es muy 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 cilindro malos y un uy que no sé si puedo decir cuánto cuánto es porque la moto es de 125 pues un 125 es un 125 verdad el 125 se levanta puño se levanta puño con el 125 que lleva ahora no le falta para probar rodaje no puedo probarla ya está montado todo el motor se ha abierto se ha cerrado está todo de puta madre y se levanta puño le faltaría rodillitos un poquito más ligeros para que fuera bueno pues pero van rodaje le recomendamos a la gente entonces que se compre ese 125 voy a ver esferas bueno pues lleva el 125 ahí metido el carburador es un campo es un tm de un mikuni tm 24 eso mirar para los que queráis un poquito o queráis aprender cuando queráis un carburador muy muy hijo de puta de carburar muy muy cabrón pero con un resultado bestial los tm de mikuni sobre todo para piallos y como las jojas antiguas que el hueco de aquí es muy pequeño que no te cabe es que son muy pequeñitos claro es maravilloso y en medio lo digo porque es pequeñito y escucha y sacan una potencia bestial pero son muy cabrones son un poquito cabrones para carburarlos son muy cabrones total llevamos el escape técnicas con el barrigón que la verdad es que para una 125 lleva demasiada barriga no pero bueno como es una 125 está terminada de correas rodillos todo te falta carburación está ya ajustada porque llevas un pelín gorda y rodillos un poquito pesados pero es que van para hacer el rodaje claro no puedo ponerse la misma fina ni rodillos más ligeros porque entonces tenemos el riesgo muy alto de cargarnos la pico de gripaje primo y sabe lo que pasa que el poquito me acorda cuando tú a lo mejor a ligeras rodillos como le merecen más chicha se te queda perfecta ahí está ya se le informa al dueño y bla 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 la podríamos arrancar para que se escuche sí cuidado con la batería sí y para ser una 125 tiene bastante compresión verdad en una compresión buena para ser una 125 y tiene la batería un poco más allá que para acá y viene caliente parece que no coge vueltas pero le empuja para cambiar al pere que decirle que tenemos una esto que coño pero si he dicho que no cojo más pero porque coges esa moto de hecho que gileras no tocamos seguro que alguno bueno pues una gilera runner que para el que no lo sepa pues esto es una piallo que es esto una x8 no si no digo debajo de esto es una piallo x8 x8 x9 de esas de mierda de piallo si es que la misma caja del filtro si es que esto es un piallo el motor es un piallo hay un piallo pero que creo que es de una x8 x9 algo de eso de esa de mierda tenemos la kawasaki cefir que ya estuvimos hablando de ella los carburadores y tal la moto está y aunque tú la veas así la moto está prácticamente terminada ya se le han hecho los retenes de la suspensión están perfectos montado perfectísimo se nota que está limpito recién montadito neumático nuevo y los carburadores falta sólo ponerle los carburadores y fin lo que pasa es que hay que meterle un kit de reparación a los carburadores y han llegado a hacer nada porque los carburadores están aquí están ahí y si esta marca la queréis buscar o lo que salga de la verga igual tienen demás motos kit no hay hay demás motos yo los que yo los que tengo de yldefons a los de los fosos son de otra marca pues estos son de suerte de puta madre a muy bien los carburadores por dentro sí sí está ya vaya golman con la conesta porque de mi colega si no está porque es del ramón que si no es del rey mod es del rey mod porque no veas tú la joyita bueno no veas tú la joyita que la han colada la colega sabes sí porque es de la amiga de él y no veas tú la junta asomando por el el que ha montado esto era un artista la junta es la junta porque a ver si te crees que era solo ésta que es que mira ésta también esto estaba igual o sea mira el que las ha montado una artista bueno david él se está haciendo se está haciendo una llamada de calle y está suspensiones de todo suspensiones nada más que tiene una barra 2 3 4 6 5 6 neumáticos blanditos para la calle los los s racer los mc35 en soft se los ha pedido en blanditos los está capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 capítulo 4 los está grabando en vídeo motor arena motor arenado suspensiones y ss ha pintado el chasis un cilindrito que marca es un barriquete 10 transfer barriquete 10 transfer barriquete 4 capítulo grabó si no llevo ya cuando la tenga casi lista empezaremos a subirlos malínicas pues venga vamos a seguir vamos a buenos días para que los tenga hoy es lunes de hecho desde el tramo que acabáis de ver ahora pues yo ya me corté el pelo y tal y en fin es lunes ponerse delante de una cámara por ser ante la cámara a veces a veces es complicado yo he tenido mal fin de semana he tenido un fin de semana con temas personales los que los que vosotros conocéis están están tan pero hemos perdido un perro este fin de semana el perro de mi mujer pastor alemán ocho años nada más y lo hemos perdido este fin de semana mi hija mayor que no ha salido nunca en el canal este año ha empezado la universidad es una niña de esas de matrículas de honor una niña de esas súper inteligentes y ha empezado este año la universidad y está conociendo está conociendo ese como se llama lo de la película esa de ansiedad hasta este fin de semana chiquilla un poco agobiada porque ve que ya no es como antes que se hinchaba a estudiar y saca matriculado no ahora se hincha a estudiar y no sabe si va a sacar un 8 y está está fastidiadilla chiquilla porque claro es la presión y ahora tú y ahora tú yo en este caso yo tú no yo ahora yo llego al taller lunes después de haber estado ayer todo el día entero todo el día entero en él en el hospital veterinario de aquí de san vicente del raspey nos trataron muy bien y perdimos un perro mi mujer llorando mal la niña la hija llorando mal después de después de estar así después de de tener que estar con mi otra hija hablándole dándole consejos y todo esto llegas aquí el lunes como ahora a las 8 de la mañana ya un poquito más ya son las 8 54 para que no se ría el diablo de la mentira hemos llegado nuestra mañana y yo llego movemos nuestras cosas aquí estamos los dos movemos una moto para aquí un señor se llevó una band y que teníamos ahí en fin pin 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 nos podemos funcionar y coges el teléfono de aquí del taller este y me encuentro un mensaje de uno de un de un gilipollas diciéndome por el teléfono el taller he visto el vídeo de la bmv que le has puesto las piezas de carbono y dijiste que no ibas a decir el nombre de la empresa y al final dices el nombre de la empresa eso es eso es porque te las han pagado te las han regalado las piezas no tienes que ser consecuente mira si te tuviese delante te daba una hostia que te arrancaba la cabeza es un normal pongo en el vídeo mi cuenta personal y enseño que lo he pagado con mi cuenta y todavía lo pones es que de verdad después de tener un fin de semana difícil y duro llegas al trabajo a las 8 de la mañana y lo primero lo primero encontrarte a un zoom normal así es que me daría igual que me cerrarse en el canal si te tuviese delante te reventaba la cara imbécil por gilipollas porque no tienes otro nombre lo tuyo es gilipollas entiendes no me quedo más con esto ahora en un ratito os voy a enseñar el motor de ildefonso el de la onda que ya lo abrí y ya lo estoy cerrando voy por la mitad ahora os enseñaré un poquito más tengo una burman 400 que hay que hacer una revisión pero tiene el problema de las burman 400 ahora un ratito cuando ya lo tengo ahí fuera me acaba de llegar el material ahora ya cuando arranque y todo esto enciendo el teléfono y os voy y os voy contando y os lo voy a enseñar el problema y cómo y cómo se corrige bueno se nos ha ido se nos ha ido a la pelota aquí ha entrado gente motos que estamos estamos con historias con tal aquí tengo una burman la burman 400 que he dicho tenemos aquí una m rt no sé yo de estas no entiendo ni quiero bueno decía hace un rato decían hace un rato que burman 400 que tiene esta tiene el problema de las burman hoy tienes el trípode ese por el que tenía del móvil el teléfono a la mano el trípode ese que te has comprado de aliexpress de 6 euros pero el 6,99 no sé si era de aliexpress o de amazon pero es maravilloso es que lo que estoy grabando sabes mis vídeos pero es de este calle danito este está de mi ciclomotor tiene un poquillo bamboleo porque tiene lo tiene lo de seguir mira si miramos para acá nos siguen ahora lo dejas y tiene bambuleo tienes que esperar un poquito como los perros de los de los salpicaderos bueno las burman 400 la forma 400 tienen bueno la burman 400 tiene dos problemas 2 uno que es el principal que se es una mierda y es que tragan mucho aceite son motos que tragan aceite no tragan mucho aceite pero yo tengo una que me traga aceite que es que dar dale chicha dale dale bueno es que ya la cara tranquilo tranquilo las burman 400 tú vas a suzuki y tragan aceite tú coges el manual de la moto y te dice que traga aceite las propias no quieres manual traga aceite bueno para tragan aceite ese es uno lo cual no pasa nada no pasa nada pero a mí a mí me repatea vive y nos vamos a burgos para apostar el fin de semana comemos unas morcillas y con héctor y nos volvemos tal si me voy a echar un litrico de aceite en la moto para tenemos que felicitar y saludar a los de burgos bueno el segundo problema que tiene su problema que lo tienen todas pues también nos ha pasado te va a pasar todas las burman 400 tienen este fallo es que yo soy mogollón de listo es que no no es que el mecánico coño les pasa a todas en algún momento de la vida de la burman 400 400 las otras menos vas a salir del semáforo y va a hacer la moda siguiente llega al siguiente semáforo temblar y venga temblar y venga temblar que le pasa la moto y que le bajamos de hermano a todas estas motos a todas se les va el embrague a todas porque porque este embrague tiene tres palos tres mazas de embrague como el 90% como el 90% de las motos con embragues centrífugos que son de 3 que ocurre que no es lo mismo un embrague de 3 en una x max de 125 en una x max 250 en una piallo 250 en una no es lo mismo que en una 400 pero es que hay motos de 400 y de 500 sea más más que que también tienen embragues centrífugos pero no son de tres palos son de 5 y esta pasa y esta es de esta es de 400 es muy grande ya el embrague y es de 3 qué pasa de que esos tres no tienen capacidad suficiente para enganchar en una campana tan grande de un motor tan grande y qué pasa que los muelles que vienen a tomar viento y tú le cambias al cliente tú le cambias al cliente los muelles y le pones muelles nuevos y dentro de 8 10 mil kilómetros otra vez y repite es que me cambiaste los muelles hace siete meses y es que estoy otra vez con la moto dando tirones a ver si es que no habéis hecho nada o es que a ver si es que no sabéis no 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 es que el embrague es demasiado tocho para tener sólo 3 solución pasarlo a 5 malos sí lo vamos a abrir porque no está esto preparado aunque hay un imbécil por ahí que dice que me pagan las piezas no sé qué los pedazos de cilipollas el abierto no cuenten los calentamientos santa a tu mujer que te has comprado una gpr si se entere y ha dicho lo que te ha costado de verdad y le va a decir lo que es lo que le vas a invertir no jamás todos y 1 2 3 4 y 5 esta es la solución y se acabó el problema como podéis ver o puedes ver a la tapadera puesta todavía yo no he sacado el embrague como la cámara fuera y tornillo 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 están todos puestos yo no lo he quitado no lo voy a hacer sin cortar porque es que tengo que cortar con el móvil este tengo que cortar es lo que hay pero bueno la moto tiene 60.000 kilómetros 60.000 kilómetros se la acaba de comprar el dueño pero se la ha comprado a su hermano entonces no hay problema pero el hermano no nos traía la moto a nosotros y el que acaba de comprar la moto me dice me dice mi hermano que le cambiaron la correa hace un año pero que él mismo no se fía de si se la cambiaron por favor como vas a cambiar el embrague mírame la correa así que esa correa tiene que está nueva o es muy buen estado por eso por un lado pero segundo la habéis visto que está cerrada la vista está cerrada es embrague de tres palos te doy dos opciones una o lo han cambiado que sería normal que lo hayan cambiado o si no lo han cambiado te digo que está desgastadísimo porque la cámara está porque estas motos se les pone la campana lila del caliente los calentones que pillan eso entonces yo diría que se tienen embrague culminado de todas maneras ya digo no te lo puedo grabar en directo porque tengo que cortar porque el móvil este no me deja tiene sesenta y pico mil kilómetros pero ahora cuando la saque te lo vuelvo a grabar que vas a ver vamos a ver vamos a ver ya puedes decir lo que te vas a gastar la voz desastrición es que si antes hablo que ha soñado que esta noche le perseguí a la poli por todos los lados por qué digo esto porque he dicho o tiene el embrague cambiado o lo tiene reventado pues lo tiene cambiado y por cual se lo han cambiado por uno de cinco palos y que ya unos perros viejos con esto 1 2 3 4 5 le pasa una cosa le pasa una cosa sin desmerecer lógicamente no trato de desmerecer pero no monto unas marcas y no otras por caprichito o tal sino por algo no por algo fíjate en el embrague se ve bastante nuevo porque se ve bastante bien el teléfono espérate tengo que cortar para darle vuelta a la cámara tengo que cortar entonces espérate que cortó un segundo pero sin quitarlo del trípode para que no ahí está el trípode que lo estoy quitando del trípode para que veas que no hay truco se ve bien se ve bastante nuevo y sin embargo fíjate en este detalle mira que está deformado el embrague mira está fino aquí perdón quito la mano y mira qué gordito fino o sea está están todas las zapatas deformadas lo veis que está es que es un embrague que está deformado pero te voy a dar la vuelta qué rollo viejo esto a lo mejor hay alguna aplicación que pueda arreglar eso entonces tiene un embrague de cinco palos correcto pero el dueño se queja de que tiene el bamboleo tiene está tratada claro porque lo tiene porque toda esta zapata entera está al igual que todas las demás me refiero tienen que tocar tienen que tocar en la campana del embrague que ocurre que al estar deformado ya no está tocando entero para claramente está tocando esta parte de aquí que es la que está gastada pero no te está tocando esta parte ya trasera igual que aquí que ésta está muy gordita pero aquí está gastado entonces es un embrague que está trabajando aquí eso kilómetros kilómetros pues le ha vuelto a llegar al bamboleo para que veas para que veas cómo tiene que ser la zapata veis que está completamente plana recta y también hay una cosa mira ese tipo de material que es como si quieres el carter acerco es como esto es como un cartón prensado mira y ves esto y dices eso es un embrague el más barato que había de 5 de 5 que es casi no me da tirón vale o que le han cobrado al cliente porque yo muchas veces yo no le digo siempre al cliente he puesto el embrague malos y delta club y reforzado de tal no te he puesto un embrague de 5 por si yo suelo darle información al cliente no de hecho suelo incluso este embrague ahora que lo quito y le pongo este ese lo meto en la caja de malos y lo tomo tu embrague lleva otro pero también podría coger y en vez de ponerle este que este vale claro en vez de ponerle este le pongo uno de la marca de esa se lo cobro precio de éste y ganamos más dinero solución sea solución no realidad de todo esto que el cliente en este caso va a pagar más por tener un embrague que no con pocos kilómetros lo va a tener deformado como le pasa a ese en fin por cierto la correa está cambiada o sea donde la llevo tu hermano el trabajo lo hicieron lo que pasa es que la correa que le podríamos haber puesto una malos y de que un largo patita negra no es que lleve una correa mala porque no la lleva no lleva una correa mala pero fíjate que ya directamente la correa tiene forma se está deformadilla ya yo sin tocar la mirada ya hace triángulo pero no pero no pero no está mal no te dice es que luego mucho decir la correa está nueva la cambia hace dos años como nos ha pasado antes ha venido un señor ha venido un señor a decir hace dos años ha venido un señor a decir que si le podíamos dar cita para su honda silverwind 600 me podéis dar cita pero todo bien no ha habido ningún mal rollo pero es que para que veáis cómo funciona esto a veces y me podéis dar cita para hacer una revisión a la moto y tal que la quiero tener bien y tal muy bien la hecha de aquí pues mira tengo un huequecito que se me ha hecho para atacar vale bien y ya me miráis un poquito todo el área de hombre yo para cambiar de aceite y tal sí pero si hay que mirarte más cosas no si la moto está perfecta de todo está nueva de todo de todo de bueno pues en ese caso bien dice sí porque es la traje hace dos años y eso no es nuevo dos años mi boxer cup está nuevo dos años un willy fogg de esto que todos los domingos está por ahí esperando ese paseo está la moto para tirarla entonces también nos pasa muchas veces con nos pasa mucho en el taller con las baterías la batería está para cambiar la batería si la batería me la cambiaste de tres años dice ya seis meses de garantía ya hace tres años ya porque que yo 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 ojo aquí me veis a mí que soy el detalle que yo os digo que las baterías de las motos es el timo más grande que os podéis imaginar o sea no duran una mierda las baterías de las motos son una mierda david no duran que no es porque no es día pero que me refiero que no es normal que tú te compres una batería una buena una voz una barca una tal y la hace mismo chino las buenas que las malas pero bueno te compras una de estas dice no yo una tal y pasan dos años y la batería está la mierda el poco me dice la andrea que le falla el patinete que tal que los sueños cuando digo andrea donde lo compraste el especie componente digo entre mira la garantía digo de la batería pero tiene dos años digo creo que tienen tres el patinete digo pero tú mirate la edad se puso a leer pam 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 seis meses de garantía en las baterías o tres mil kilómetros son un gusto se había pasado la fecha de las motos yo yo por eso yo por eso esto cada uno cada uno yo lo que digo siempre cada uno con su dinero que haga lo que quiera yo hablo de mí de fiel yo en mis motos en las mías yo suelo ponerle baterías de marca barata ya no le pongo una juan lee ya baterías baterías de estas aliexpress no se las pongo pero por ejemplo las las clases power road las energías y baterías que son de una marca contrastada pero no una voz una parta una dice no es que esas valen no me gasto ese dinero lo siento no porque 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 se te van a ir a la mierda igual igual pues esto es una correa michuboshi que la marca michuboshi en correas es bastante buena es bastante buena pero estas letras que casi no se ven un año yo creo que no tiene y si tiene un año tiene kilómetros kilómetros pero la correa no está para cambiar entonces a lo mejor en un año le han hecho 10.000 kilómetros sigue siendo una correa que aún no se cambia pero que nueva no es y ya que le íbamos a poner de toda la moto en este caso no porque la correa de estado yo digo no te la voy a cambiar si no está para cambiar y no estaba cambiando se va a cambiar pero ya que le ponía un embrague de cinco palos y todo esto una correa de esas malos y de que hablar que es una puta maravilla habría sido lo suyo pero claro teniendo en cuenta de que ahorraron en el embrague ahorrarían en las correas voy a ponerle el malos y de cinco palos porque este embrague aunque yo ahora le puedes cambiar los muelles no claro le puedo cambiar los muelles pero es que el embrague está deformado es que le voy a cambiar los muelles y dentro de nada le va a ir mal porque es un problema de que no apoya no apoya en su sitio entonces ese embrague se va ponemos el malos y le monto esta correa y sigo por la revisión de la moto pero bueno ya es más sencillita ahora cuando tenga todo montado os voy a enseñar el motor de islefonso os voy a enseñar por donde lo llevo vale tengo la gourmand cerrada ahora voy a probarla vamos a ver qué tal y bueno tengo aquí el motor de la con las dos culatas ya la soledad con las dos gulatas ya las abrí las he montado les hemos hecho los retenes de las válvulas pero voy a darle la vuelta que tengo que parar vale le hemos cambiado las cadenas de hecho hasta todavía todos los puentes están sueltos aún y todo esto de las estas no sé si recordáis en este el cilindro que estaba delantero creo que fue el que estuve haciendo pruebas de la cadena que estaba muy blandita mirar ahora quiero que veáis qué mira qué diferencia es están ahora súper tensas está así el motor bueno tengo los tres tornillos estos que el otro día hace ya que estaban defectuosos los tengo aquí los tres vamos a montar los tres tornillos nuevos y he llegado hasta aquí porque el motor en teoría tenía que estar cerrado tenía estar cerrado pero no lo puedo cerrar porque tengo un problemilla pero ya no es muy grave pero es un problemilla y es que parece ser que de modelos de estas buenas de estas motos se ve que está esta es la f2 y a lo mejor había la uno es que no lo sé tampoco compartían toda la zona baja del motor pero no compartían las partes de arriba que quiero decir con esto que tengo las juntas de aquí las juntas de las culatas que como se puede ver son nuevas las juntas las juntas de las culatas son las mismas pero las partes altas no son iguales aquí tengo otras juntas no son iguales y entonces esta junta de aquí arriba que la dejado limpia perfecta esta junta de aquí arriba no la tengo y estas son las viejas y no las pienso reutilizar ya las he encontrado pero me van a tardar una semana en llegar veis que éstas tienen silicona todavía de la persona anterior que las abrió para cerrarlas les metió silicona silicona la vez y yo no quiero reutilizar estas juntas llenas de silicona todas ya las he encontrado ya las he encontrado y van a tardar una semana entonces hoy me he entretenido esta mañana al principio esta mañana de llegar me he entretenido con el quita juntas y he estado rascando le aquí a la que irán acá y sí sí pero porque ha visto el ese que pega delantero delantero con silicona pero todos los bajos y cosas de sal tío silicona los pega los corta los pone con cinta y le es y le conector tío pues sí y conector aquí está pues aquí también ha venido el silicon editor entonces esta mañana estado toda la mañana quitándole todas las estas para porque pero no tengo no tengo las juntas no las tengo no las tengo entonces por eso por eso he llegado aquí he llegado a este momento evidentemente tengo todos los tornillos de las culatas los tornillos del puente la junta y los tornillos de este lado ya sabéis que yo trabajo así que pongo las cosas en un lado de uno las cosas del otro en el otro tengo todos los de este lado aquí tengo los tornillos de la culata los tornillos del puente este puente ya digo que está suelte esté suelto tengo que terminar de ponerlo tengo que estos cuatro tornillos que son los de los de aquí arriba de los gestos todo eso va siempre con su par de apriete todo el motor evidentemente lo limpie no sé si recordáis cómo estaba todo esto de la zona del piñón que está lleno de grasa y de aceite pues se quedó todo limpio todo nuevo todo a ver todo como tiene que ser pero ya digo esto pero te voy a dar la vuelta cámara pero esto yo tenía la intención de hacer un vídeo tenía intentando hacer un vídeo de sólo de la reconstrucción del motor de las culatas de cómo hacemos las culatas de la gente pero la verdad hay que hay que ser sincero yo sé que yo sé que tú 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 eres un friki te encanta talla pero yo no hago un vídeo para tres sabes porque hacer un vídeo tiene lo suyo tiene su miga tiene sus horas tiene tal y luego no se ve a mí el vídeo no me reporta nada y son muchas horas pues casi que prefiero hacer un tipo de vídeo como éste que a la gente lo de lo de huy el embrague de la burman nada no ha pasado nada mierda queríamos un embrague de tres palos que además la correa fuese de otra moto que además la hubiesen reconstruido que además lo hubiesen escupido eso es lo que le gusta a la gente realmente y no me digas no 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 porque sí porque tú coges los vídeos de la bmw esa que me trajeron que podría haber sido una estafa que podría haber sido un tangazo que podría cierta 150.000 visualizaciones cojo yo la bmw la boxer cap y la dejo de museo 20.000 visualizaciones a la gente le gusta la te guste más no te guste menos antes te hubiese gustado ver el ya pero yo no hago el vídeo para traer lo siento mucho lo siento que es complicado hacer un vídeo son muchas horas mucho tal para luego también entonces este motor yo quería hacer el vídeo y tal pero visto que cuando sacamos el motor ha pasado así de largo bueno está terminado de de montar le falta si me falta me faltan las juntas que me llegan otra semana y entonces ya lo terminó completo 100% le monto la tapa del estado le monto la tapa del embrague lento todo todo he dicho que ayer te quedaste sin perro cosas que pasan ocho años tenía nada más faltaban unos días para ocho años si el día 25 le he dicho que se lleve el blanco que tengo cuatro gatos cuatro gatos y dos hijos y un pez y un pez sí que no quieras spike este lo mismo se muere de si me lo llevo se muere no quieres a tonto este spike si te vienes conmigo te mueres entre los infartos que te da cuando te cruzas con la gata que te da guantazos tiene tiene ya una gata tiene una gata que le hace esperas entre el salón y la cocina está la entrada el recibidor la entrada del piso se esconde la hija de puta ahí y cada vez que pasa le pega bueno pues cada vez que quiere pasar cada vez que quiere pasar del salón a la cocina se pone a ladrar para avisar de que quiere cogerme al gato que me pega y el gato le cabe dentro de la boca el gato le cabe dentro de la boca y él se pone a ladrar para avisar por favor quiero ir para allá cogerme al gato que me va a pegar qué tonto es a que te pega qué tonto es no te busca pero te pega bueno el vídeo termina aquí igual termina aquí el vídeo si es muy corto mañana grabo más y si está bien hasta aquí os quedáis venga no te voy a dejar